y seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano nacional y millonarios se enfrentan por la primera fecha de los cuadrangulares en el estadio atanasio girardo de la ciudad de medellín las cuotas están de la siguiente manera 2.5 para nacional 3.25 el empate y 3.80 para millonarios en los últimos partidos en la fecha 20 nacional de local perdió 3-2 ante deportes tolima por su lado millonarios visitó a equidad y perdió 2-1 en los últimos cinco partidos entre estos dos equipos nacional sin victorias millonarios con dos victorias y tres empates de local nacional con dos victorias dos derrotas y un empate millonarios tiene dos derrotas dos victorias y un empate están en el grupo b con medellín américa nacional y millonarios un grupo muy difícil buenos partidos para esta primera fecha ambos equipos buscarán empezar con buen pie el camino hacia la final de la liga donde se enfrentarán al ganador del grupo a entre tolima junior águilas o cali nacional buscará su quinto título de la copa contra este mismo rival por el momento se enfrentan por la liga en un cuadrangular de los más difíciles de los últimos años millonarios es el actual campeón de la liga y es el segundo equipo con más títulos de la historia del fútbol colombiano y cuenta con figuras como silva montero ruiz qué equipo crees que ganará este partido eres hincha de alguno de ellos me gustaría saber tu opinión no olviden suscribirse al canal pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano